Compárame cuando hagas el amor con él Compárame, compárame cuando te haga llorar también Compárame, compárame cuando estés junto a él también Compárame, compárame cuando sientas amor también Compárame, compárame cuando salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compárame, que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más que nuestro amor Compárame cuando estés junto a él también Compárame, compárame cuando sientas amor también Compárame, compárame y aunque él salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compárame, compárame que ya tuve ocasión de compararte Y de nada valió haberte querido, mi orgullo pudo más que nuestro amor Mi orgullo pudo más que nuestro amor